¿Cómo el recurso de operación del gobierno se concedió como era previsible, con efecto devolutivo, es decir, dejando vigente la medida cautelar que suspendió el efecto del decreto que dictaba la intervención, vuelven las autoridades naturales del organismo, es decir, el presidente y los funcionarios del organismo que habían sido desplazados por ese decreto, están puestos en funciones por un juez, y lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades del organismo son vaciar el organismo, cerrar con ella y poner la policía en la puerta. Ya ni siquiera se quedan para recibirnos y decir que no podemos entrar, porque saben que eso es evidencia la comisión de un delito penal, que es el previsto en el artículo 239 de la desobediencia a la orden de un juez. ¿Ustedes qué orden cumplen acá? ¿En virtud de qué están acá? ¿En un orden judicial que habilita ingresar a la decisión? El Poder Ejecutivo está utilizando la fuerza pública para resistirse el cumplimiento de una ley. Tengo una disposición de la jueza federal de San Martín, donde dice téngase por presentado el señor Martín Salatena, su carácter de presidente del AFL, con fecha del día de hoy. Tengo la concesión del recurso que se presentó ante el juzgado del juez Garbarino, por parte del Poder Ejecutivo, que se concede con efecto devolutivo, es decir, que están vigentes las medidas que hacen que cese la intervención. Quiero saber por qué está cerrado y qué funición y orden de ejercicio de ustedes para no permitirnos el ingreso. Pareciera ser que hay gente en el sexto piso. La esperaremos, esperaremos a ver si están los que se quedan a vivir acá. Porque alguien tiene que haber en el edificio. O abandonaron el edificio. Un nivel de irresponsabilidad absoluta. Abandonaron el edificio. Nadie sabe qué pasó. No se está registrando nada. No se está fiscalizando nada. No hay personal de seguridad dentro. No hay nadie. Señor, pregunto quién está a cargo, me dicen que usted. Me acerco a usted, me dicen que... Estamos custodiando el edificio. ¿Por orden? No estamos... Ah, no, está en el edificio. Si yo traigo la llave de ingreso, entro. Ningún problema. Es decir, lo que tendríamos que hacer, se puede ingresar. Hay gente que está adentro de seguridad que está custodiando el edificio en la parte interna. Policía Federal lo único que hace es custodiar la parte externa del edificio. Que no rompamos, que no se rompa un vídeo. Que no venga alguien y rompa un vídeo. Cosa que no ha pasado nunca. Perfecto. Hay una atractiva fenomenal a las instituciones, a la división de poderes, a la democracia, a la república. Vuelan la ley, sacan los créditos, cierran el parámetro, pero eso no es el edificio público. ¿Por qué tiene que cumplir el edificio público? A un juez de discurso que se cumplirá el edificio público. Ah, un juez de discurso que se cumplirá el edificio público. ¿Qué es juez? El juzgado federal. El juzgado federal. La comisaría le van a informar. No, pero por eso es el comisario. Usted está acá. Hablo en la puerta, me dicen que... No quiero hablar con usted. Me dicen que el jefe del operativo...